Desde conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y rambas y restes que llenaban a mi corazón Pero cuando llegaste te me arrancaste tanto Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura y mi vida tan Y mientras te luz Y mientras te luz Y mientras te luz Y mientras te luz Entrando en mi alma Y se nota de una tierna canción Y mientras te luz 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 ¡Esta noche, chiquillos! ¡Esta noche, las quiero morir! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!